Eres tú que me ha acompañado desde que yo era un niño El que me ha brindado todo su amor y cariño Eres tú Jesús, por eso hoy te canto y he venido a agradecerte Eres tú el escudo que siempre me guarda y me protege Y siempre me escucha y que siempre me sorprende Que me da la luz para que camine sin temor y no tropiece Como tú no hay nadie que me quiera Que me dé su mano sincera y que me brinde tanto amor Eres tú que mi vacío llena y que me da una vida nueva Y ahora vivo con gran pasión Nada a mí me faltará porque yo te tengo a ti Eres mi fe, eres mi paz, por eso soy tan feliz Nada a mí me faltará porque me has dado tu amor Si eres la única verdad que habita en mi corazón Eres tú el amigo fiel que a mí nunca me desampara Eres mi pastor, contigo no me falta nada No le temo al mal Porque me acompañas a donde quiera que vaya Sé que tú eres mi castillo, fortaleza y esperanza Por eso te doy todo mi amor y mi alabanza No me fallarás Contigo en la vida lo que tengo es abundancia Como tú no hay nadie que me quiera Que me dé su mano sincera y que me brinde tanto amor Eres tú que mi vacío llena y que me da una vida nueva Y ahora vivo con gran pasión Nada a mí me faltará porque yo te tengo a ti Eres mi fe, eres mi paz, por eso soy tan feliz Nada a mí me faltará porque me has dado tu amor Si eres la única verdad que habita en mi corazón Eres tú mi Dios, tú eres mi pasión La vida por mí tú la has dado Te agradezco por todo mi Señor Me siento muy afortunado Si vivo por ti, si canto por ti Todo lo que soy me lo has dado Por eso mi Dios me siento feliz Eres tú mi mejor regalo Mi mejor regalo Eres tú mi mejor regalo Mi mejor regalo Gracias Padre por todas tus bendiciones Gracias Padre por todas tus bendiciones Gracias.